Ya tú sabes quién te habla, el Assassin, estamos activos, DJ Andy Mix, Dior Alexander, con la gente que sí sabe. ¿Qué tú dices por ahí? ¿Qué le damos a la gente? La gente lo que quiere es como algo romántico, así que... ¡Mancho! ¡Yes! ¡Una vez más, ah! El Assassin, loco. Vamos a darle plena, plena, plena a la iglesia, pero romántico. ¿Qué es lo que dice la gente por ahí? Está reportando sintonía, ¿ok? ¡Tamos comenzando, apenas suave! Y en tu barca. Vamos a darle plena, plena a la iglesia, ¿eh? Dice... Lo que le gusta, la prenda de Mr. Sun, ¿eh? Bash, man. Mr. Sun. El artista. El artista. ¿Qué le escuchan, señor? No lo tenías que fingir, que me querías a mí. No lo tenías que hacer. Era sencillo decir, que te marcharías de aquí. ¿Qué le dice el talento del get-so? No tenías que fingir, que me querías a mí. Dice, dice, dice. Era sencillo decir, que te marcharías de aquí. Hoy se... Te voy a pedir un favor. Dale volumen. Dale volumen. Bash, man. ¡Montainza! Oye lo que viene, ¿eh? Yo quiero que sepas que te amo y te chica nunca hay. Music live. Se voy a olvidar. Mi corazón está que ya no aguanta. Ven y siempre... ¿Dónde está alguien que le gusta el romántico? Está ahí con la mano arriba así, ¿eh? Yo quiero que sepas que te amo y te chica nunca hay. Se voy a olvidar. Mi corazón está que ya no aguanta. ¡Viene mando a plena! ¡Manda a plena! ¡Yo te extraño! ¡Mi nerva! ¡Eres mi reina! ¡Sabes mi nerva! ¡Por eso te amo! ¡Cuánto te amo! ¡Dice! ¡Y yo te extraño! ¡Eres mi reina! ¡Sabes mi nerva! ¡Por eso te canto! Son esas plenas que yecan ¡Está bien! Tú se las dedicas Hace mucho tiempo que te quieres ir ¿Quieres escucharte? Hay triste baloniza Ya te voy a abrir Cántasela Tu bella y triste jaula que es mi casa Este es tu momento hermanito ¡Dedícasela! ¡Dedícasela! Si te vas Con tu nueva brisa Olvídate de mí ¿Qué es lo que dice el tocayo? ¡Yo mi dulce minuto! ¡Máximo bico! Mi respeto hermanito Con tu despedida Morir Ya la que fluya Que corra Que corra No te lo digo dos Ni te lo digo tres Es solamente una vez Te de una vez Pues no puedo seguir Viviendo junto a ti Si estás soñando Despierta Oye eso Mira el día gris está Y me dice que te vas Y ahora comprendo que nunca Tú estás escuchando plena de verdad Ahora comprendo que nunca Ahora comprendo que nunca Está bien Hace mucho tiempo Que te quieres ir Que tú le dices Y triste palomita Yo te voy a vivir Estamos en el estudio master El estudio de la cuestión Mi casa Síguele diciendo lo que dices Si te vas Oye Con tu nueva brisa Olvídate de mí ¿Dónde están las solteras? Olvídate de mí Yo mi dulce minuto ¿Dónde están las solteras? Yo me quedo aquí ¿Tú tienes algo para la mujer ahí? Con tu despedida Quiero que me levanten las manos Las solteras Las solteras con la mano arriba así Se te voy a olvidar Te voy a volar De mi corazón Yo te voy a sacar Qué rico En serio mami Te voy a volar Sigue la plena Oye eso Ya no puedo estar sin ti Por favor regresa amor Si no estás voy a morir Sentiste el corazón Ya no puedo estar sin ti La gente pasándolo bien por ahí No sabes como loco Lo que viene es plena Que es lo que dice el Johncito Son la gente de Santa Libra por ahí Que es lo que dice Miense Villalucre Estamos activos también por ahí Máximo Bitcoin Y loco Estamos escuchando la tanta Dios mío Los fanáticos de Romanticist Escribiré una canción de amor ¿Por qué no? Te guardo rencor Lo que viene es plena Escribiré una canción de amor ¿Qué vas a escribir mi amor? ¿Por qué no? Es la mejor página de mixes Te aprovechaste de mi Multa mix Tu te escuchando eso Y no te voy a perdonar Quiero escucharte Quiero escucharte Dice Que tú no eres la única mujer Que existe en este mundo Habrá una que llega y me ame Hasta mejor que tú No imaginas el dolor Que yo en mi pecho estoy sintiendo Máximo Vigo Cholizo Tu viste en este mundo ¿Qué tú tienes por ahí? Mi vida Ay Dios mío Te quiero Te amo mi amor No me dejes Las que están enamoradas Es que eres mi vida Esta es la tuya mi amor Te quiero Grítasela Desgalillate No me dejes ¿En serio? ¿Qué tú estás haciendo Andy? El mix de la cuestión Dio Alexander Yo te amo Te amo Te extraño Te extraño Eres dueña de mis sentimientos Cuando tú le dices dije Yo no te amo Te amo Te extraño Te extraño Eres dueña de ti Samu Moto Romántico Escucha Mi amor No llores Que soy Como tú le dices hermanito En serio Amor Que soledad Que lo que dice el angelito El tiempo se va Talento Si tú Dile almirante Estás aquí Mientras del C3 Amor Dedíquenla ¿Dónde vas? Si están enamorados ¿Dónde vas? Tú le dices sí Escúchame Si algún día Te fallé Discúlpame Sabes No era mi intención Los fanáticos del Romance Stein Te amo Como a nadie He amado Te gusta lo que estás escuchando Entiéndelo No supiste sorprender Music Live Todo acabó Fue justo a ti No tuviste compasión Miente de Bacora Y aunque no me lo creo Miente de ella Ya tú sabes dónde Condado real Loco Ella Todavía me llama Yo no tengo la culpa Tú te la sabes Repite Repite Analista Y es lo que dice el Jesucrino Máximo Vigo Lo que Tengo que decir Si tú supieras cuánto yo Antite Yo te amo Y estar contigo es lo que Dile te amo Dile, dile Ella no es nada Solo fue un triste pasado Te amo Te adoro Te amo Sale plena No lloras por amor Que no sufre cuando pierdo Cuánto vivieron estos tiempos Quiero que me levanten la mano Cuánto vivieron estos tiempos Que no sufre cuando lloras por amor Que no sufre cuando pierdo una ilusión La gente la 24 de diciembre Que disfruta de la buena música Romantic Day Mix The A&Mix Dior Alexander El Assassin La gente recordando sintonía La gente lo que quiere Plena loco This way Cuánto daría por tocarte Y volver a verte Me siento enamorado Tú estás a mi lado No me acompañas Dedícaselo Y eso duele Ultra mix Por eso te pido perdón Por tanta traición Mi amor Y quiero que tengas presente Y quiero que tengas presente Tú estás escuchando música Que si no quieres regresar Música de verdad Música que llegan Para que dediques Con letra de verdad Atención con lo que viene Atención con lo que viene Que viene más Tan listo con lo que viene Vamos a poner la suave Música de en la suave Música de en la suave Música de en la suave ¿Qué es lo que dice el Junior, el Juniorcito? ¿Qué es lo que dice el Joelizo? ¡Máximo Pigo, hermanazzo! ¡Quieno más plenadizo! ¿Tú estás escuchando eso, hermanazzo? ¿A las nubes? ¿Al estrellazo? ¿En serio? ¿Tú te vas a poner más romántico? ¡Usted es simpático, loca! ¡Nada de eso! ¿Cómo dices? Amor, no me digas que es verdad Que no me quieres amar Estamos haciendo el trago, hermanito ¡Dale plena! Amor, no quisiera despertar De tus sueños de tu amor ¡Plenada plena! Quiero hacerte sentir como... ¡Que es lo que viene en serio! ¡Esta noche! ¡Quiero hacerte el amor! ¡Tú estás clarita! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, aunque! ¡Dice! Quiero hacerlo Como si yo fuera un loco Donde tú estés escuchando el mix ¡Tale volumen! Tanto amor No puede terminar No puede acabar No puede acabar Tanto amor ¿Qué te di? Que sin tu amor La vida me da igual Como si no existiera ¿Qué es lo que dice el Cholito? ¡Diga más mi ya! ¡Mi hermanazo! ¡Wey! La canción que quise sufrir Y no te flores no ¡Atención con lo que viene! ¿Qué tú tienes por ahí? ¿Tú tienes más plena? ¡Suelta! ¿Crees que con él te va? ¡Muy bien! ¡Y solo quiero! ¡Muy bien! ¡Que nunca te olvidas! ¡Todos los rebeldes! ¡Esta teoría me extraña! ¡Es lo que dice Kiara! ¡Es la señorita Kiara! Besito para ti, mi amor ¡Aquí te esperaré! ¡Sigue reportando sintonía! Tu dulce labios Me acostumbra a besar Como ese es el cuento de ti Estamos interaccionando para acá por la ENCE Estamos totalmente en light, ¿ah? Más tan lejos Quiero escucharte, ¿eh? Ahora tendré que vivir en la soledad Porque existe un mundo con tanta juega y maldad Prefiero estar muriendo ¿En serio? Junto a ti sé ¿Qué somos? Que tu voz es mi fuerza Entre tu alma y mi Mi razón de luchar Mi razón de vivir Si tú la tienes al lado Un nuevo O al frente Tú se la dedicas así, ¿eh? Mi amor Si quiero morir Gente Es lo más bello que me ha pasado Te adoro tanto, tanto, tanto ¿Qué es lo que dicen los colegas? El ultramix, ¿ah? Entre el cielo y el suelo hay algo Con tendencia a quedar Algo que me domina Si no de Tanto recordar Tanto recordar Y ese algo que soy yo mismo Es un cuadro débil Solo a mi gente Solo a mi gente en la Villa de los Santos también por allá Solo a mi gente en la Villa de los Santos también por allá Dímelo Nelly's Mi amor La cara La cara vista es una lución de cinta Ay, 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 ay La cara oculta es nada Me cuesta tanto Me cuesta tanto Olvidarte Olvidarte Me cuesta tanto Olvidarte Me cuesta tanto Olvidarte En serio Aquí estamos Tú y yo ¿Qué estamos haciendo aquí? Con los labios hinchados Quiero que te la cante De tanto besar y besar De tanto haber amado Todo me huele a ti Todo, todo, todo Aquí estamos tú y yo En papados tesudos Quiero escucharte mi amor Y regresando de la fantasía Que produce hacer el amor Ese perfume que cargas Y color Se adhiere a mí Como la ayer Y después Porque Todo me huele a ti Absolutamente todo Todo me huele a ti Tus labios Tu boca Mis labios Mis manos Mis dedos ¿Estás oyendo eso? Su balda Mi pecho Y mi pelo Yo te soy fiel a ti En una nieve parece que vuelo Tiene bando más plena Atención con lo que viene Siento todo está ocupando mi lugar Y yo Amándote Es muy triste engañar el corazón Con pura mentira Muchas veces he llorado por su amor ¿Qué es lo que dice el Carlitos? Máximo Pigo hermanazo Mentira Mentira Todo está Mentira Fanático de Romance design Lo que tanto la quería Formaba parte de mi vida Mentira Mentira Es lo que dice el Chino Mentira El Mopri Todo la quería Yo como un tonto le creía Yo como un tonto le creía Yo como un tonto No 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 Yo no sé aquí qué va a pasar Sin ti Esto se descontroló No Si baby Si a mi mami Escucha baby Solo en pensarlo Siento que ya me morí Sin tu amor Sin tu amor Si algún día me falta Sin tu amor Sin tu amor Tu amor Adiós mi sweet lady Gracias baby A pesar del corto tiempo ¿Qué es lo que dice el Ed God? Tu amor con tu amor El Mopri también Tu amor con tu amor 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 La gente repartiendo sintonía para acá Por Instagram Por error Que estúpido y tonto que fui Solo en tu amor Suelo pensar Mi alma El junta que faltaba ¿No estás? Sin tu amor Sin tu amor El mentao el CITES Sin tu amor Sin tu amor Vivo en la misma casa La naranjada La puerta abierta Si quieres regresar Con tu amor 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 No le copiamos nada a nadie Somos originales Como una ave viajera fue su amor Todas mis ilusiones se llevó Cuando se han enamorado Un día de invierno fúnebre a mí llegó Y te alejaste cuando hacía frío Y el nido destruido quedó Ahora el nido quiere regresar Pero ya no hay nada que buscar ¿Cuánto quieren dedicar? Que me levanten la mano, ¿ah? Cuatro paredes y una trinta ¿Quieren más plena? ¿Sí o qué? Porque en ruina todo aquello encontrarás Ave viajera, dime quién vienes a buscar Me llores que no vuelvas Porque en ruina encontrarás ¿Qué es lo que dice el David Siños? Aquel mal reto Mirense en mañanitas Solo tiré al mar ¿Tú sabes cómo? Para ahora desear La gente de Sector 4 Esa es la tuya hermanazo Son complacencias En serio Soy el único Que soy el único ¡Viene mano más plena! Mirense lo que quiere de Mirense Escribe su nombre En el pizarro Y lo encerré En un hermoso corazón ¿Cómo dice y dice? Es su nombre En el pizarro Ponseguida atención Que viene más Viene más Dice así Fue solo mentiras Cuando tú me amabas Cuando me abrazabas ¿Dónde están las mujeres aquí? Que me levanten la mano Fue solo mentiras Lo que me decían Mujeres Levanten la mano Las mujeres que son fieles Ya que se han enamorado De un solo hombre Hoy me olvidaré De tu amor Hoy me olvidaré ¿Tú estás oyendo eso? No puedo perdonar Tu traición Bueno, tú le dices Dique Yo te di mi vida Y mi amor Te entregué Toda mi alma ¿Qué es lo que dice El José Siño? Yo soy Máximo Respet Y en tus palabras Y ahora vuelves con él Que masocrista mujer Estamos haciendo el trabajo Por el cuanto sufrió Vamos poniendo más feo Señora y son Tú sabes cómo Atención Se le veía por ahí Tú lo llegaste a conocer Romanticide Mix Cuando su son El Jun se te lo painó Aquella noche se durmió Y no ha amanecido En su alma Ya que es capaz Estamos con la gente Que sí sabe de eso Mira Ultramex La vaina de la vaina Quiere más plena, señores La gente que quiere más plena Con la mano arriba Que es lo que dice la señorita Maribel ¿Qué es lo que dice la señorita Maribel? Besitos para ti mi amor Abrazos Cuánto te quiero Cuánto te quiero Tómale plena la INSE Plena la INSE Cuánto te quiero Que es lo que dice el Carlitos Si mi vida cambió Desde que entras en mí Contigo El main show Juan Diego Vamos a meterle la presión Ahora sí Vamos a meterle la presión Music Live Que estamos live Por eso tu amor Me despo Mi amor Tiene más plena Desde ese triste Adiós Dice Acabó He visto tantas mujeres En mi vida Yo ya no sé qué hacer No encuentro a la mujer Y a otros brazos Tú sabes cómo le decimos a Moisés Dile así He visto tantas mujeres Que dicen que me quieren Hasta el final Pienso en ti Si busco por las calles Pregunto si alguien sabe Más solo estás Tú en mí Estás oyendo al guabila Tú estás oyendo letra Lírica Sigo soñando contigo Mi amor Sigo soñando Si escucho ¿Cómo dicen las mujeres? Sigo esperando Sigo soñando mi amor Y sigue esperando Algo distinto Para que lo goces Para que cantes Que es lo que dice Yaciel Mi amor La gente en Chepo También por allá La gente en el área De Cañita También Que es lo que dice El Roderick La gente en los documentos También Sigo soñando Lanzando el romance Y loco Dicen En mi mente Adivina que es Nada estoy sin ti Vitamina Que lo que viene es serio Yo sé que vas a extrañar Todas mis locuras Todas mis traquedad Yaciel Es lo que dice La güey güey Vencido para ti corazón Que vas a extrañar Todas esas locuras Que te hacía Esas demencias De madrugada Pero que te pasa Ya deja de fingir Andas con él Y en el pan de mí Porque le engañas Si te mientes tú así Y no aceptas Que a quien ha Lírica Y Pero que te pasa Ya deja de fingir Que lo que dice La mente de Guadalupe Esconde mi La gente en la crisis sola Que lo que dice El Fulo también Mi brother Si eres tarde Con veinte Treinta Chicas Si es posible Mil Babys Sexys Todas para mi En una Como dice Jonathan Siendo el amor Y si tengo que morir Después Como vas a morir Y moriré feliz Quisiera estar con veinte Treinta Chicas Si es posible Mil Baby Que hombre no quisiera estar así Pero a mi En una Dile Angie Dile Angie El salento del ghetto Lo que morir después Como moriré Moriré feliz Ya más dolados Porque he llorado Me han humillado Y me has dejado Horrible Ya mi no Miquel Ven Quiero que apague la luz Es lo que dicen los colegas Te olvides que faltas tú Si han sido el trabajo Quinto Es por ti Que la competencia es sana Mi baby La dueña de mi fantasma Cero envidia Porque a tu lado solo quedo estar Tomas en la competencia sana Cuando sientas el dolor Plena Ven Ven Agárrate bien a mi cuerpo Que empezaremos en cualquier momento De nada te quejes Mami Olvida el dolor Oh mi baby Se cumplirá tu fantasía En esa posición Siga la gente para que reportamos sintonía Estamos gozando Ya lo que dicen las Sibelis El mentor Roger Estamos haciendo el amor Estamos haciendo el amor Haciendo el amor Como te encanta Te renegando siempre ¿A dónde está tu corazón? ¿A dónde está que llanos? La gente de Urban Radio también por acá Hablas como antes La emisora online de la baila Estación Cambias el rostro por favor Está la gente de la tía por acá Dicen que es mejor Yo sigo siendo El manzo Alonso Edward El abrimido pero la viola Plena Mi amiga se me muere de dolor Se ha dado cuenta que no quiere hablar de mí Que estaba confundida Esta tú no la tienes Ahora me sale Esta tú no la tienes Y guay Ella se me muere de dolor Se ha dado cuenta que no quiere hablar de mí Que estaba confundida con el amor Ahora me sale que me... ¿Viene más? Yo nunca pensé ¿Qué no pensaste? Que algún día Te llegaría Estamos pasando la pretty Si tú eres mi luz Que ilumina En la oscuridad Estamos pasando la shebra Si o qué Music live Estamos con la vaina de la vaina Ultramix Monza y San Pa' que lo sienta Tírasela Mami no me deje ahora No me deje a mí a solas Porque lo que está de mona Pa' hola mi amor Eres que son que mona Mami no me deje ahora No me deje a mí a solas Porque lo que está de mona Esa son la que llegan Olvídate de él Olvida su nombre Que yo te voy a hacer feliz Olvídate de él Olvida que... Nadie estará feliz como yo Olvídate de él Olvídalo Que yo te voy a hacer feliz Olvídate de él Es lo que dice el Robert Time Esa tú no la tienes Tú no la tienes Y tú le dices de qué Siénteme a mí Vamos a hacerlo ahora Acercarte Si tú amas a tu pareja Levanta la mano así Lo que le son fiel a una persona La pueden cantar Vamos a dedicar Vamos a cantar Tú estás oyendo eso Vamos a dedicar Regresa que te extraño No sé qué hacer Plena Valencia Volsa otra vez Vuelve Ah, ah, ah Ahlan ¡Flena! Baby Baby Baby, yo te amo ¡Eldramix Beatty Wyatt! El Assassin El talento del Ghetto Quiero que la cantes así, güey Plenas diferentes Lo mismo Burry Cabrera ¿Qué es lo que dice la señorita Melixa? Dime que no Estás perdida, mi amor, ¿ah? La gente en las tablas también por allá ¿Estás escuchando eso? Eres feliz ¿Qué es lo que dice tu artiño? Baby, cuéntate Dile que me amas Y que en las noches solo a mí me llaman Dile que me amas Y yo quien descubrió Baby, cuéntale Dile que me amas Que ya no puedes vivir sin mí Estamos pasando la pretty Oh, baby ¡Qué rica! Dile que yo soy tu amor Y tú la venda de mi corazón Dile que tú vienes ¿Cuál es el punto de tu estatías que fui yo? ¿Quién te amó? La gente sonando a la sancha Te enseñó Es que fui yo Máximo Bigot también, ¿eh? La gente que está escuchando el mix El mix de la baida Baby, cuéntate Dile que me amas Y que en las noches solo a mí me llaman Es lo que dice la señorita Verónica Dime el Excel Me sorprende que regreses esta vez Yo no sé por qué te gusta verme tanto tufrir Cuando vienes yo me quedo Tú me puedes hacer una complacencia antes Tú sabes que sí Después de estar plena Vivir No hay nadie que me haga Escucha Escucha Si es que te gusta verme llorar y tú La gente pasándola bien Lo más grande pa' mí Yo quiero saber Yo quiero saber si no es suficiente Esto te cae Es lo que dice el Benjamín Oye la que viene Una complacencia Arriba Tienes una mirada que es muy especial Esa boquita tan dulce que me encanta Tienes una figura Yo te la estoy dedicando Maciel El corazón que soy El amor de mi vida Yo me siento Que de ti Me voy a enamorar Dior Alexander Me siento Que de ti Me voy a enamorar Tú estás oyendo letra Dior Alexander El Asasin Dj Andy Mix El talento del ghetto Ultramix Un pasaje de mi historia Yo te conocí En ese mismo instante Yo me enamoré de ti A Dios las gracias Le doy por haberme enviado ¿Cuántos han enamorado como yo? Levanta tu mano a bien alto Mírame De mis ojos lloran por ti Es que ellos saben que no es algo Estoy que me derrito por ti Este amor me está matando Oye letra Que sabes que eres tú Solo tú Eres mi virtud Mi propia luz Díselo tú Flex Que yo puedo hacer Díselo Nika Tú Que sabes que eres tú Solo tú Eres mi virtud Mi propia luz Seguimos activos Estamos en la recta final del mix Aquel que con mucho amor Dios mío Escribe esta canción Aquel que miente y se dice que te olvida Ese soy yo Ese soy yo En serio Y que en todo momento Te llama siempre mi amor Aunque la duda te haga pensar Que te da Quiero escucharte Ese soy yo Ese soy yo Que empiece Dile Dile No quiero sufrir más por ti Porque siento que hoy estás aquí Tú estoy en eso Para verme morir Basta, basta, basta Solo Para desahogarme con mi llanto Porque así a nadie estorbo Dame la recta final del mix ¡Vamos a cantar! ¡Viene el bando más pleno, señores! ¡Atención con los que vienen! ¡Ay, indio! Otro hombre como yo Que te quiera y te conmigo Tengo que cantarla A tu lado amare O tú puedes cantar solo Diciéndote cosas Tratándote Tratándote como reina Como una princesa Y si encontraste ya Otro que te quiera amar ¿Cómo dicen? Tengo que aceptar la realidad Si yo Es que no me quieres Y no me quieres Eso no era lo que buscaba Dicen Se acabó la miel de panas Tengo que aceptar la realidad Si yo Es que no me quieres En serio Montaíta Que lo sienta Amiga, no sigas mintiendo Dile, dile Y dile la verdad Dile que en tu corazón Estamos en la recta Al final del mix Disfruta Ay, no sigas mintiendo Dile que Ay, dile la verdad Que cuando se oscurezca el sol No voy a descargar Tú estás escuchando letra Romántica Música Música Vamos a mandar un último saludo para acá Que es lo que dice Rafael Es lo que dice el Jesus El Jesus Christ Sonia Linsu Es lo que dice la mente Roxana también Dile la verdad Solamente Dile que en tu corazón Angel Ocupa Angel Faza Ay, no sigas mintiendo Ay, dile Decidete ya Que cuando se oscurezca el sol No voy a descargar Por su apoyo La página que sabe de mixes Ultramix Tú escuchate eso Oye, la página que sabe de mixes Ultramix Estamos totalmente activos En nombre de Dior Alexander El Assassin Y DJ Andy Mix El talento del Ghetto No sigas mintiendo Gracias miente Dile la verdad Que rica Dile que en tu corazón Dile solamente la verdad Y sean fieles Ay, no sigas mintiendo Si eso me dice Dile que Ay, dime la verdad Que cuando se oscurezca La más activa gente Gracias por el apoyo Nos vemos Llévatela Uooo 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 U said U foo Gracias.